pues la gran puta se llevó la camioneta este desgraciado puta que caga y ahora con que cara le voy a salir al patrón si este esta semana le termino el trabajo solo que como no tengo mucho personal pero si esta semana le entrego pues la gran puta chica ayuda estoy bastante cansado yo le voy a decir a este patrón que consigo otro trabajador solo yo no le voy a estar rumbando aquí yo el piensa que yo me voy a estar arriba de joder aquí no si a 10 y 6 dólares me está pagando la hora nomas ahorita lo voy a decir este patrón si diga diga mire ve este si es que yo ya estoy cansado la mera verdad debería buscar otros otros trabajadores más porque solo yo no la voy a hacer ahí hombre no hombre pero es que la obra urge entregarla y no haya nadie más o conoces tú a alguien pues mire ve que si les puedo decir a unos familiares que yo tengo allá que no tienen mucho trabajo pero es que estos jodidos casi no les gusta trabajar así en compañías serias hombre pero mire ahí viene alguien porque no le dicen que nos ayuden no hombre si no se ve bien de la cabeza mano cree usted patrón no hombre mire después este hablemosle hombre tal vez nos ayuden algo ahí quien quita le bueno no hombre si solo porque acá no hago la obra vamos a contratar vaya oye si mira ojo porque no se ve bien está bueno oye oye copa venga a mi si venga ahí viene para acá mire si mire ahí voy camaradas que pasó mande dígame a sus órdenes jefe o si lo que quiero es trabajo campeón si patrón contrátelo hombre si lo hago trabajo pero este para que ayude aquel porque si no se preocupe el pago no se preocupe yo solo quiero sacar mis cabos usted no se preocupe yo aquí le entro a todo me entiende eso andamos buscando a alguien que si le eche ganas al trabajo ah ya dijo entonces va a estar bien este te vas a cargo de aquel ahorita hombre le enseñas está bien ya dijo está bueno si yo me encargo de enseñarle si hombre ahí lo cargado ahí de aquel vaya está bueno ahí lo te voy a dejar el carro para que por si quieren aguas o algo solo que tengo que ir a ver otra obra voy a ir en otro carro te dejo ese ah bueno está bueno entonces la camioneta si ah está bueno entonces patrón vaya pues me lo cuidas bien porque ya sabes que esa me gusta bien cara vaya está bueno patrón yo me encargo aquí ay dios mio que bueno que me dejo solo a este no vea este yo lo voy a mandar si como quiera pues yo me quedé como encargado ahorita hey vete vamos a trabajar algo aquí ahí voy carnal ahí voy espérame bueno pues al rato vamos a ir a traer agua viste este cuente las pilas ahí ahorita vamos a echar vergados aquí ya al rato vamos por aguas ya dijo dijo ya voy ya voy ahí voy carnal ahí voy como que se le fue su patrón a este compa si ahí voy ahí voy tranquilo espérame ahí voy oye apúrate ahí voy carnal espérame carnal camina rápido este es pisado de México apúrate necesitamos echarle vergazos ya voy carnal ya voy lo que no sabe este carnal que voy a dejarlo ahí arriba y ahorita abajo por lo que ya corone oye apúrate estoy checando el plano y vamos a empezar por aquí porque necesitamos ya echarle vergazos y terminar con patrón que es lo que tengo que hacer ahí o que mira ve vamos a clavar unos barrotes aquí porque los muchachos tienen que tenemos que dejar terminado ahí porque los muchachos tienen que poner el roof y la otra semana entonces necesitamos terminar ya dijo tú no te preocupes pero me puedes ir a mostrar allá como más o menos porque yo no sé nada está bueno ahorita lo voy a mostrar espérame por favor hermano oye mira dime dime este barrote lo vamos a clavar allá viste si pero que le parece hermano que se me da chance de ir al baño ay dios mía empezando ya vamos mal para el baño es que me dio el corre que te alcanzo ya sabes como es eso dale pues está bien dale y me vienes ahorita vengo no te preocupes va a ser que te voy a reemplazar el doble dale está bueno espérame dale está bueno ya coroneca hijo de la gran puchica empezando ya fue al baño esta mugre ya ay dios mía pues mi modo lo voy a esperar aquí no pensé que fuera fácil carnal pero ya corone ay 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 hijo de la gran puchica como que ya se tardó este ya en el baño hijo de la gran que bueno y la camioneta quien la está sacando este desgraciado se está llevando la camioneta ahí nos vemos mi compa gracias por el regalito eh que desgraciado se está llevando la camioneta al patrón todo por dejar las llaves de ahí espérate desgraciado uy ahí nos vemos ya corone ya saqué más para las caguas ahora jajajay vámonos pues la gran puta se llevó la camioneta este desgraciado mano puta que caga y ahora con que cara le va a salir al patrón que mierda mano puta mano el patrón le paga por andar confiando hay gente que ni conoce hombre bueno que yo tuve la culpa con decirle también a forder me financier pentru a desgraciado a da an vem